Es una visita que estamos haciendo a Argentina por primera vez para identificar qué podemos hacer juntos en términos de cooperación sur-sur para que el Programa Mundial de Alimentos pueda comprar más productos argentinos, cómo podemos desarrollar pequeños productores en el acceso al mercado a través de los programas sociales y de qué manera también podemos utilizar la experiencia argentina de tarjetas a personas vulnerables y de qué forma esos programas pueden exportarse como transferencia de conocimientos a otros países de la región.